Dijo, si te cuidas, vas a ser aquí en el Navidad. Y eso es lo que aprendí de él todos los días. Y entrené con él. Alexis es una bestia. Alexis, cuando en el 2007, o en 2008, con Yuta Canida, estaba entrenando con él y muchas veces estuve con él entrenando en el gimnasio y me hizo llorar muchas veces. Y nunca he quedado bien con él. Sí, Alexis nunca quedaba bien con él. Y al final siempre lo respeté mucho, lo quise mucho y lo sigo queriendo. Y pues, para mí, Alexis, como mi papá, aprendí muchas cosas buenas de él. Aprendí cómo uno debe de entrenar para hacer aquí en la vida, la cual siempre respeté la línea de él. Y pues, agradezco también a la carguita que ahí estuve ahí, la carguita diciéndome, ¿cómo va a tocar así el chocolatito? Ay, déjalo que eso no es para maricón. No, así hablaba, Alexis. Ay, Alexis. Y... Y él es antes, estaba loco. Sí. Y el que te haces, yo le damos. Y a... Y no, no, Alexis le dijo, estoy cansado. No, esto es, este... Esto no es el salón de belleza, es de hombre. Y muchas cosas aprendí de Alexis. Y una de las cosas más bonitas es que... Que no tenía vehículo. Y entonces, Alexis le dijo, andaba una camioneta, una camioneta ploma. Y... Y me olvidaba, es que... Alexis le dijo, andaba un barco, le digo, y yo, 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 y yo. Y yo, 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 y yo es de Chico López entonces, buena voy a Alexis me está esperando Chico López bueno, un momento dos minutos, dice y el flaco se da vuelta y vuelta y pasa de viaje porque Chico López estaba en una reunión y luego le dice soy yo Alexis y le digo, Alexis le dice no, los otros somos los caballos aquí mato yo y la anécdota más bonita que he tenido en mi vida que le digo a Alexis mira Alexis, le digo usted va a hacer lo que yo y esa vez que me bajé el vehículo me dio un beso en la mano me dice, cuídese, los quiero mucho para mí eso nunca lo voy a olvidar Alexis es un caballete yo siempre había dicho que Alexis es un caballete y va a seguir siendo el número uno ¿qué pasa?